o a liderar un grupo? No sé si tres, pero la primera es ser auténtico. No querer ser lo que uno no es, no tener posturas imitando a otros grandes líderes o entrenadores o lo que sea, ser uno. Los grupos respetan la autenticidad y destruyen al que no es auténtico, le buscan la pelea al que no es auténtico. La segunda, si queremos liderar, que significa guiar y no mandar, tenemos que saber mucho de lo que pretendemos liderar. Saber en concreto, específico, no con frases que te gales. Frases que leímos en un libro reproducidas tal cual, el grupo lo ve como esta la leyó en un libro, donde ven que uno sabe, y cuando uno no sabe, ¿qué decir que uno no sabe? No hay ningún problema. Los staff han crecido en el deporte por la conciencia de los entradores que no sabemos todo, entonces traemos especialistas que sepan. Y la tercera, a ver si podemos decir una tercera, no es importante lo que nosotros decimos, es importante lo que llega. Podemos saber mucho y si llega poco, sabemos 100 y llega 20, vale 20. Los otros 80 valen 0. Y por ahí otro sabe 50, pero llegan 30, saben más que nosotros. En el rol este, es así. Si después queremos escribir un libro, por el que sabe 100, vale más. Pero cuando tenemos que guiar personas es cómo hacemos para llegar. Y estamos, creo, todos los que hacemos este tipo de trabajo, constantemente investigando cómo llegar. Cómo llegar a ellos, cómo convencerlos, cómo movilizarlos, cómo motivarlos, cómo explicarles. Entonces, si no lo hacen, es mi problema. Entonces, por último diría, para mí muy importante, podemos criticar, hay que criticar, pero no juzgar. Sobre todo a los jóvenes. El juicio lleva a la inmovilidad. Tanto para él, yo soy así. Y no va a cambiar su opinión sobre mí. En cambio, la crítica es sobre una cosa concreta. Esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal. No, vos hacés las cosas mal. Esta es la diferencia. Esto lo hiciste mal, hacelo bien porque vos podés. Y ese porque vos podés, hace la diferencia.